Todos los tiempos de los ríos esta noche, ¡salucita a Vitoria! Pero los podemos escuchar, a ver que se escuche. Hoy empieza mi triste risa ya, ¿eso? ¡Espatado en sus paletas, mi alegría que quiero dar! ¡Se abrió el sapo! ¡Un diálogo no había hablado, ni hablé! Un poquito más, ni nada, sin rígase de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y mi calor para tu lado! ¡Si me olvidas y no ves, vien, no sé! ¡Si me olvidas para siempre, viviré! ¡A ver! ¡Y tú conmigo a una mujer en la bolada! ¡Y un hombre mal correspondido! ¡Si me olvidas y no ves, vienes a mi tristeza ya te vas! ¡Si me olvidas y no ves, vienes a mi tristeza ya te vas! ¡Y duro que tu vida no ves, vienes a mi tristeza ya te vas! ¡Vamos! ¡Zor! Mi luz, mi calor, mi calor Si me olvidas y no vuelves, quiero ser Y quien me das para siempre, viviré Que diré en las patas y andré Viviré